Y en entretenimiento, edición especial llegará a Lafri Nevada el 19 de octubre. Ángela Aguilar sigue apostando al bolero con Abrázame, una canción que ya salió es una colaboración con Felipe Botello, un multifacético músico y compositor mexicano que ha sido el guitarrista de varios artistas, incluidos Pepe y la misma Ángela Aguilar. Abrázame es un himno al amor con el cual Ángela continúa apostando por el género del bolero. La colaboración entre Ángela Aguilar y Felipe Botello es una fusión perfecta de estilos y esencias donde ambos artistas logran transmitir la profundidad del romanticismo que caracteriza esta pieza.